¿Cómo no? ¿Cómo no? Mirá, estoy en vivo. Sí, decime. ¿Cómo es tu nombre? Ramón. Ramón, mi nombre es Ezequiel. Cuatro años de gobierno de Macri. ¿Cómo los viviste, Ramón? Para el orto. ¿Lo votaste en el 2015? No. Si tuviese la posibilidad de tener al presidente Macri enfrente, ¿qué le dirías, Ramón? Que me devuelva la guita que me hizo perder. ¿Te arruinó? Me arruinó. Me arruinó. Vos laburás doce horas todos los días, cinco días en la semana y no te alcanza para vivir, loco. ¿No te alcanza? No, no me alcanza. No llegás a vivir. ¿Creías que Mauricio Macri iba a ser tan intenso, así, tan hijo de puta, hay que decirlo? No, mirá, tú es eso, poné la palabra. Yo lo digo, yo me hago cargo, Ramón. Vos date cuenta. ¿Vos dónde viste que un empresario pueda gobernar un país? El tipo lo tomó, pensó que esto era boca. ¿Pensó que era boca? Pensó que era boca. Y así quedamos. Mirá, el otro día vos sabés que lo fui a buscar a Alejandro Fantino, afuera de la radio, y Fantino me dijo, lo voté porque en Boca hizo una buena gestión. Y yo no lo podía creer. No lo podía creer. Por eso te digo, él pensó que era boca, que era comprar y vender y me quedo con plata. Y acá no es comprar y vender, loco. Y nos vendió a nosotros. Pensó que nosotros éramos, no sé. ¿Quién nos hizo mierda? Por de fútbol, no sé, no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¿Por qué crees, Ramón, que a pesar de todo el desastre, todavía hay un 40% que lo vota? El 40% que lo votó tiene plata. ¿Tanto es? Sí. Yo pensé que era un núcleo duro del 30%. No, no hay más. Hay más escondidos. Que nosotros, lógico, no los vamos a ver porque somos laburantes, loco. ¿Entendés? Un grupo empresario. ¿Vos cuánto sabes cuánto hay metido ahí? Vos conocés tres, cuatro que son las cabezas. Y los demás que siguen muriendo, vos no los conocés. Están en las sombras. Sí, exactamente. Y nosotros no los conocemos, ni los vamos a conocer tampoco. Ni los vamos a conocer. Ramón, con el gobierno anterior, vos en lo personal, ¿cómo estabas y cómo veías el país? No, para el orto, pero ¿sabés qué pasa? Con el anterior, con el de Néstor y Cristina Quise. Sí, también mal. También mal. ¿Sabés qué pasa? Contame. Pero por lo menos te dejaba vivir. Te dejaba vivir. Claro. Te escondía cosas que vos no las veas, pero por lo menos la plata te alcanzaba, loco. Te rendía más. Sí. Y hoy en día yo tengo compañeros que lo botaron a Macri y la puteaban a Cristina. Yo le digo, loco, esa moto que tenés, gracias a quién te la compraste. ¿Viste? Ahí está. Y pero, ¿qué le digo? ¿Por qué no te compré una moto ahora? Claro. Pero no me alcanza nada, ¿viste, boludo? Entonces no hay que criticar cuando el plato está lleno. Uno se acuerda cuando el plato está vacío, loco. Totalmente se acuerda. Y no es así, ¿viste? ¿Crees que Alberto lo va a poder revertir al desastre este que va a dejar Macri? Está difícil. No, está jodido, loco. ¿Sabés cuántas cosas más van a pasar el año que viene? Un montón de cosas. Van a quedar gente sin laburo. Porque esto no se arregla. A ver, aumentándome el sueldo a mí, a vos a todos los labores. No se arregla así, ¿eh? Esto hay que buscarle otra vuelta porque... Y lamentablemente nosotros los laburantes no tenemos posibilidad de nada. No sé qué vuelta hay que buscarla, ¿viste? Pero este pobre tipo que va a agarrar una bomba de tiempo y manejado por otra persona. Ese es el problema. Que si él manejara esto, podría ser. Pero está manejado de abajo, loco. Tiene mucha gente que tira piolines y el tipo va a tener que hacer lo que la gente... ¿Por qué no decís? Contame, Ramón. Y por todo lo... Vos fíjate ahora. Está por salir este tipo que se robó, no sé, que salía a la tele. ¿Ese quién? ¡Eh, loco! ¿Cómo andá? Que es el tipo que salía con la valijita, con la plata y toda esa crema. ¿Cómo está por salir? ¿Cuál? ¿López? Yo no sé cómo se llaman todos esos tipos. ¿López? ¿El de las valijas? El de las valijas. El otro que curra. Como un tipo, vos me decís, el dueño del medio allá del sur. Lázaro. Bueno, como un tipo laburante como yo. Yo si en cinco años me agotó esa fortuna, subí en cana 20.000 años, loco, no salgo más. Porque me van a decir, oh, viejo choto, ¿de dónde sacaste? Y ahora sale. Y bueno, ahí está, viste. ¿Sale? No sé. Sí, sale. Porque hoy estuvo declarando. Sale, sale, sale. ¿Por qué? Porque están tirando piolines, loco. Y esa gente era la que nos caga a nosotros, a los laburantes, viste. Esa gente habría que correrla a un costado y empezar con otra gente, loco. Una renovación tiene que haber. Gente joven que ponga la cara, que empuje. No, toto viejo choto que ya está, loco. Yo te digo, ¿sabés? Yo desde el 74 con el golpe de Isabel, yo pasé los militares, yo pasé todo en la calle, loco. Era duro. Y hoy en día vos ves que esto es un libertinaje que cualquiera hace lo que se le canta al borro la bola. Y no es así tampoco, viste. ¿Lo votaste a Alberto? No. ¿Cuál era tu candidato, Ramón? La izquierda. Del caño. Siempre voté a la izquierda. No miento. La única vez que voté al peronismo... Va a confesar Ramón, a ver, vamos. Este o al peronismo, cuando volvimos a ser libres, ¿no? Que se termine la dictadura. Ahí está lo argentino, Luder. Ahí lo votaste a Luder. Ahí Luder. Después nunca más voté a la izquierda. Y no fue a Alfonsín. Exactamente. Después nunca más voté, viste. Después siempre a la izquierda, a la izquierda. Mi señora me dice, ¿por qué van a votar a Saré? Algún día... Algún día... No, compañero. Algún día... Algún día esto se va a dar vuelta, loco. Vos decís que se va a dar vuelta. Sí, algún día se va a dar vuelta. ¿Y sabés la gente por qué no vota a la izquierda? Porque tiene miedo. Te hicieron una elección menos. Esta fue una de las peores, me parece. Bueno, ¿qué pasó? Que la izquierda se empezó a separar. Estaban más divididos que el peronismo. Bueno, pero ¿por qué? Porque los viejos... Porque la plata baila el mono. Los viejos de la izquierda quieren sacar la última moneda que le queda. Porque ya no hay más, loco. Ya está. Ya fue. Ya está. El más y todos esos boludos. Todos esos viejos chotos que están al peso. Ya está, loco. Ya robaste cuántos años. No rompamos la bola. Ramón, gracias. No, viejo. Gracias, gracias. Muy bien. Vení, Javi.